Ella se fue Ni un papelito dejó Y cuando me contaron El pito del tren resonó Ella se fue Ni un papelito dejó Y cuando me contaron El pito del tren resonó Tren, carguero de ilusiones Llevaste de mis brazos aquella No, no, no pites tren No pites que me acuerdo de ella No, no, no pites tren No pites que me acuerdo de ella Tren, carguero de ilusiones Llevaste de mis brazos aquella No, no pites tren No pites que me acuerdo de ella No, no, no pites tren No pites que me acuerdo de ella No, no, no pites tren No, no, no pites tren No, no, no Tren, carguero de ilusiones